Bueno, este es un tema de Henry Martínez y gran amigo Henry Martínez precisamente yo decía Oriente es de otro color y entonces anoche me corrigieron Oriente es otro color bueno, de todas formas, de las dos formas pues está bien dicho porque la canción realmente es un paisaje, es una pintura de lo que es la idiosincrasia del pueblo oriental la canción muy bella se llama así Oriente es otro color Oriente es la tierra donde amanece más temprano que a la sella los paisanos se regresan de la mar alegre pues el peñero viene cargando de peces y un pájaro va a ser las veces de guardador nacional Oriente es la tierra donde amanece más temprano que a la sella los paisanos se regresan de la mar alegre pues el peñero viene cargando de peces y un pájaro hace las veces de guardador nacional es que en oriente mi hermano la mar tiene otro color y el amarillo del sol es un poco asafranado el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado por eso Oriente cuñado lo llevo en mi corazón en la playa las mujeres buenas, hermosas y sonrientes hacen monerías decentes pa' recobrar al pagar un buretos, coro-coros y una hermosa catalana comienza así la mañana bajo un cielo singular en la playa las mujeres buenas, hermosas y sonrientes hacen monerías decentes pa' recobrar al pagar un buretos, coro-coros y una hermosa catalana comienza así la mañana bajo un cielo singular es que en oriente mi hermano la mar tiene otro color y el amarillo del sol es un poco asafranado el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado por eso Oriente cuñado lo llevo en mi corazón ausencia viva en mi corazón bajo un cielo y la merita es más hardcore inquietud en el animal